La idea de hoy es presentar nuestro proyecto, nuestro proyecto Las Tejedoras, nuestra página web, en la que se contiene este proyecto de transformación social, Las Tejedoras que le hemos llamado, porque va tejiendo también entre distintas organizaciones que están implicadas en la transformación social de nuestra ciudad para conseguir, bueno, pues, unos avances que necesitamos. El proyecto se financia con base a los excedentes de sueldo que, como tenemos contemplado en el Código Ético, tanto concejalas como técnicos, donamos para realizar este proyecto de Las Tejedoras. Nosotros, cuando hablamos del partido instrumental, era eso, precisamente un partido que lo único que hace es recibir esos excesos de sueldo que tenemos respecto al Código Ético que establece la limitación salarial y, desde ahí, pues, se van realizando las donaciones en base a unos protocolos y a un código que hemos ido desarrollando y mejorando con el tiempo para distintos proyectos. Hasta ahora, hasta la fecha, hemos donado, en el 2016, fueron en torno a 16.566 euros a 19 colectivos. En 2017, ascendía la cifra, a 30.112 euros a 25 colectivos. Y en lo que llevamos de 2018, son 8.000 euros a 4 colectivos. Pues, en temas de violencia de género, temas de migraciones, temas de vivienda y diferentes colectivos medioambientales, también ha habido un poco de todo. Estos proyectos de transformación social ahora van a estar mucho mejor identificados y que, además, ampliamos un poco también a la provincia de Málaga. Hay dos tipos de donaciones. Pueden ser de carácter urgente, que son en especia. A esto nos referimos a trabajos comunicativos, carteles, material que necesiten para una campaña puntual o las donaciones ordinarias, que son los excedentes de cada mes. Donamos 2.000 euros cada mes, con los sueldos, entonces, cada trimestre se donan 6.000 euros. Aquí estarán publicados todos los proyectos que se han seleccionado. Podéis leer las bases en la pestaña de bases. Impulsamos procesos de autogestión, reivindicación, denuncias y construcción de comunes urbanos. Se tiene que entregar una memoria de actividades cuando se solicita el proyecto y explicar en qué se va a invertir el dinero. Luego tienes que entregar una memoria explicando dónde se ha invertido el dinero y también aportando alguna fotografía o vídeo del resultado del proyecto.